Más adelante, en TV Chey Yo creo que sí, pero no sé Vagabum, son un matrimonio multicultural entre una pintora mexicana y un cineasta suizo e italiano, combinado Quienes comparten su amor por el arte y las aventuras Con el propósito de inspirar a otras personas, graban sus hazañas y las comparten en sus redes sociales Ellos tienen su canal de YouTube Y pues sí amigos, tienen más de un millón de suscriptores Entonces la verdad está bastante cool Cuando es cosas así, de que así igual cuando me encontré a Jorge, hice un mini story time Esta vez lo voy a hacer igual amigos Porque pues la verdad me emociona bastante La verdad no estaba nada, pero nada esperado de que yo me los encontrara No los fui a buscar ni nada por el estilo O sea, fue demasiada sorpresa, no me lo esperaba En serio no me lo esperaba Y pues les voy a contar más o menos como me los encontré Para las personas que lo conocen y que digan Ah que chido, me hubiera gustado encontrarlos Pues se los voy a contar Pues un amigo me dijo Hey, quiero que me acompañes a comprar pues unos guantes de látex Que le iba a servir para su escuela y ese pedo amigos Y entonces pues les dije que sí Pero antes íbamos a hacer otros mandados Los dos al compa Elliot Entonces pues les dije Ah sí, bueno ahí puedo Entonces pues amigos Fuimos a Chiapa de Corzo Pues fuimos, andamos echando el refresquito y todo el pedo Y ya después pues mi amigo fue a buscar sus guantes Dijo espérame aquí, voy a ir con la persona con la que los voy a ir a comprar Los voy a comprar amigos Y pues le quedaron mal Sí, le quedaron mal La chava no fue a entregarle los guantes de ese pedo Entonces prácticamente le quedaron mal amigos Entonces dijo, ah venimos de vicio nomás Y todo el pedo Entonces pues fuimos a dar unas vueltas Allí al parque de Chiapa de Corzo amigos Por cierto pues muy bonito está Para los que no conocen pues vayan a visitarlo Pues fuimos a dar unas vueltas Y todo el rollo Fuimos a tomar un refresco Unas salubritas Realmente amigos en eso que doy la vuelta Quiero mirando y digo Es Vagabum Empecé a caminar hacia él amigos Y pues claramente le pedí una foto Y le dije que mandara un saludo para ustedes Entonces pues sí lo mandó amigos Y realmente estoy muy agradecido Amigos miren con quien me encuentro Me encuentro con Vagabum Que chingón Que tal como están Aquí un saludo a todos sus seguidores Desde Chiapa de Corzo Los esperamos también en San Cristóbal Si amigos Que chingón La verdad no pensé que te iba a encontrar Yo vine aquí de paso Y que chido Pues que chido Fuimos a ver el Cañón Sumidero Y siempre es un gusto estar acá ¿Y te gustó? Si te gustó Si pues aquí vivimos en Chiapas Y es hermoso este estado Para que lo vengan a conocer Vengan a conocer Está bastante chido A ti No a ti Cuídate mucho Que chingón Vagabum Si me estás viendo te mando un saludo Me preguntó como estaba mi canal Y todo el rollo Y les dije Oye tú eres Vagabum ¿verdad? Obviamente solo Ya ves ellos son dos personas Pues son tu esposa Y él Solo a él lo encontré Y pues solo tuve el gusto De platicar con él Y conocerlo a él Entonces pues les dije Que le mandara un saludo A mi canal Que me parecía como TvShay Me dijo TvShay TvShay Y le dije Si TvShay Y pues ya empecé a grabar amigos Y se portó bastante buen pedo Muy cool por cierto Bastante humilde amigos Entonces pues la verdad Me cayó Muy pero muy bien Y estoy muy agradecido Muy contento De que lo pude haber encontrado Y me hizo el día Me hizo el día prácticamente Pues estaba muy emocionado amigos Y igual le dije Luis papi Toma tiene una foto Luis papi Y pues no Más o menos no quería Luis papi Creo que le da pena Y pues Se tuvo que ir Porque su familia Lo estaba esperando Y después dimos una vuelta Mi amigo Es mi Porque no me tomo una foto con él Que por cierto amigos No llevaba yo cámara O sea y todavía Mi amigo me prestó su celular Porque el mío Prácticamente No funciona chido O sea Tiene una calidad Bien culera De la cámara Y todo Entonces no llevaba cámara Y que yo casi siempre La ando cargando Y esa vez No amigos Entonces dije yo Entonces ya Siempre voy a estar Cargando mi cámara Porque la verdad Para esas cosas Que son de imprevisto Están muy cool amigos Entonces te mando un saludo Vagabun Y la verdad Espero que estés muy bien Por si miras este video Comenta Y la verdad Soy tu fan amigos Y si no los conocen Vayan y suscríbanse a su canal La verdad está muy cool Está muy chido Es muy familiar De aventuras Y todo Entonces pues Este es un pequeño video Lo voy a andar haciendo Igual con personas Que son Populares Que conocen La mayoría de ustedes Platicándoles Cómo los conocí Pues nada amigos Regálenme su like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Recuerden Yo soy Chey Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye papurris